muy buenos días muy buenas tardes buenas noches según a la hora que estés viendo este vídeo muchísimas gracias por entrar a este canal te agradezco si te suscribes estamos buscando obviamente alcanzar los 100 mil suscriptores para alcanzar nuestra placa lo cual es de ego para los que somos de cierta manera pues creadores de contenido entonces apóyanos suscribiéndote al canal si no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que te llegue pues precisamente la notificación de cuando subimos algún material a esta plataforma bien pues hay cosas que me molestan pero me molestan por bien o sea no en mala onda no mira toda la información que yo intento proporcionarles a través de este medio créeme que antes de yo sacar la información en un vídeo está completamente analizada estudiada y en base incluso a experiencias anécdotas a vivencias que obviamente he tenido de lleno en el campo de mi profesión y en consecuencia créeme que todo lo que digo aquí en estos vídeos llevan un motivo llevan una causa sustentada y entonces cuando una persona me hace un comentario en algún vídeo donde me dice no es que tu información es incorrecta y es que este abogado es erróneo con lo que está diciendo tengan cuidado no me queda otra opción que intentar no debatir sino demostrar que lo que estoy comentando es cierto debido a ello les voy a mostrar que tengo por aquí precisamente lo que es un un comentario de una persona que este se hace llamar en youtube son of petro no arroba son of petro y él nos dice aquí tenemos el comentario y él dice perdón es de un vídeo donde yo hablo para no variar de los terrenos ejidales acuérdense que yo siempre he dicho que comprar un terreno ejidal como tal es meterse en problemas no tienes que tener una serie de cuidados revisar una y mil cosas y aún así tienes muchos riesgos y quienes ya han pasado estas malas experiencias pues obviamente ya lo saben los que no pues evidentemente hacen comentarios como este cuate que dice completamente errónea y fuera de contexto la información que ha dado el abogado en este vídeo históricamente dice se han regularizado miles y miles de hectáreas ejidales las ciudades son ejemplo claro de esto los invito a que investiguen invertir en un terreno ejidal no es riesgoso dice muchos terrenos ejidales han sido privatizados porque las comunidades han crecido y las tierras parcelarias ejidales han dejado de ser usadas para ser cultivadas y ahora son habitadas por personas son of petro me parece buena tu participación sin embargo no te voy a dar el mérito completo y te voy a decir por qué mira primeramente este vámonos por partes que mi información es errónea y fuera de contexto no 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 lo es la verdad es que haz un sondeo investiga con personas que han tenido problemas con terrenos ejidales y te vas a dar cuenta de que no es errónea mi información te vas a dar cuenta de que tengo razón cuando tú te ves en un problema de un terreno ejidal te darás cuenta que son los usos y costumbres de los ejidatarios del ejido de que el comisariado ejidal en general o sea la gente vuelvo a decir no la gente dice comisariado ejidal este pues este el comisariado ejidal es este el comisario no no pero en el comisariado ejidal ya lo he dicho en otros vídeos se conforma por tres figuras a el presidente el este el secretario el tesorero no es el comisariado ejidal y de ahí viene el comité de vigilancia y en fin bueno el comité de vigilancia de el perdón el comisariado ejidal en realidad hace lo que quiere y créeme que no hay nada por encima del comisariado ejidal y dime lo que quieras y dime que existe la procuraduría agraria y dime que incluso existe el tribunal agrario y mi querido son petro te diré que no tienes ningún conocimiento y ninguna experiencia de lo que es hablar de la materia ejidal ahora en esa tesitura de que estamos hablando de que el comisariado ejidal es la máxima figura son sus usos y costumbres y hacen lo que se les pega la gana tienen todas las facultades y atribuciones para dar la posesión de los terrenitos los solares los espacios como tú le quieras llamar a quien se le pegue la gana y eso involucra que si hoy pedro es cuate de los del comisario de alguien del comisario ejidal le dan la posesión a pedro y si mañana llega juan y es más amigo que la nueva administración del comisario ejidal le dan la posesión a juan siempre lo he dicho un terreno ejidal no hay propiedad hay posesión no propiedad estrictamente ese terreno no es de propiedad ahora bien este basándonos a eso me dices históricamente se han regularizado miles y miles de hectáreas ejidales las ciudades son ejemplo claro de esto sí claro son por supuesto que sí nada más que omites un pequeño grandísimo detalle para que un ejido pueda hacerse propiedad privada entrar a un esquema de regularización la asamblea los ejidatarios el comisariado ejidal pero en especial los ejidatarios a través de una asamblea tienen que aprobar que elegido o que el terreno de la esquina o que la parcela de allá enfrente se regularice lo tienen que aprobar lo tienen que autorizar en pocas palabras lo digo con todo respeto si elegido con todas sus figuras no autorizan la regularización de un terreno chico mediano grande una parcela lo que quieras no se regulariza y dime lo que quieras y esos son los graves problemas no 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 haber abogado y entonces cómo es que se han regularizado hectáreas o lugares de los ejidos pues porque le llegan al precio al comisariado ejidal punto porque todo es negocio y porque le llegan a un buen billete para que se repartan y entonces hacen la asamblea y le piden a los ejidatarios que en la asamblea voten a favor de que una hectárea un terreno una parcela el de don pancho se regularice y dan su autorización para que entra un esquema de regularización te puedo asegurar que eso mi querido son of petro no lo sabías luego me dices este los invito a que investiguen invertir en un terreno ejidal no es riesgoso vuelvo a decir con esto prácticamente termino mi comentario hacia ti vuelvo a decir mira si tú analizas bien mis mis vídeos anteriores de todo lo que hablo precisamente de terrenos ejidales siempre le digo a la gente que es riesgoso que los que no han tenido problemas en terrenos ejidales que su dios los bendiga y que no los tengan porque cuando tengan un problema ejidal créanme que es complicadísimo complicadísimo ahora bien la situación de que me digas de que no es riesgoso pues este pues mira nada más échale un vistazo a todos los conflictos que han habido y porque tantas personas incluso se han más se han matado hasta por terrenos bueno entonces yo en los vídeos le he dicho a la gente miren de entrada un terreno ejidal es riesgoso es un problema cuidado si aún así y lo dije en un vídeo si aún así estás muy aferrado y estás muy intercado y te interesa mucho un terreno anda ve pero tienes que investigar muchísimas cosas yo di consejos y di recomendaciones te recomiendo que si vas a comprar un terreno que está en un ejido uno de los puntos claves a revisar es que verifiques que ese terreno ya no pertenece al ejido como tal que ya se regularizó y que ya entró un esquema y que ya es propiedad privada que cuenta con escritura pública y no con una famosa cédula ejidal otro de los puntos que les recomiendo mucho es que revisen si a lo mejor el terrenito que pretenden comprar está precisamente dentro de los trámites para regularizarse y entonces le puedan dar seguimiento pero claro que hay riesgos y si efectivamente te lo comento este cómo te llamas son petro si de cierta manera si es cierto precisamente las muchas ciudades muchas colonias emanan y vienen de terrenos que anteriormente eran terrenos ejidales bueno incluso muchos siguen siendo terrenos ejidales y son o dentro de una ciudad te has contestado eso no no es cierto claro incluso en la ciudad de méxico hay delegaciones en donde hay zonas colonias muy urbanizadas pero siguen siendo terrenos ejidales entonces si si llega a ser un problema analiza bien creo que el que tiene que investigar eres tú más que hacer 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 un comentario de pedirle a mi público al que vea estos vídeos que investiguen no no también investiga tú los conflictos que puede generar esta situación este y nada digo eso es lo que yo necesitaba comentarles y hacerles ver en este vídeo porque siempre he pensado que no no se trata de de dar información por darla este créeme que o créanme más bien que yo me fundamento mucho para dar una información pero tampoco es este conveniente que llegue una persona que además no sé si es suscriptor o no lo es del canal haya visto el vídeo y se le ocurra dejar un comentario diciendo que mis comentarios en los vídeos primeramente son erróneos que le hagan ver a la gente que es así de fácil y lo que sí le conceda un poquito de razón a este cuate que hizo el comentario es este que grandes ciudades emanan de terrenos ejidales claro pero entran a todo un proceso entran a todo un esquema de regularización y te lo digo así sinceramente no se regulariza nada no se hace propiedad privada pequeña propiedad o como le quieras llamar si el comisariado ejidal si elegido los ejidatarios la figura que las figuras que forman elegido no lo autorizan y es ahí los problemas yo puedo comprar un terreno aquí enfrente verdad puedo comprarlo con la intención de regularizarlo y decir ay voy a regularizar mi terreno y lo voy a hacer propiedad privada y toma no si el comisariado ejidal no lo permite me chingue ah pero entonces este y con esto y soy muy repetitivo ni modo pero te lo dejo clarísimo y entonces cómo se ha logrado pues porque ya te lo dije le llegan al precio al comisariado ejidal todo es negocio punto así o más claro así es que una parte de tu comentario es cierta son of petro parte tienes razón pero te hace falta también investigar muchísimo más a ti muchísimas gracias a todos los que tuvieron a bien ver este vídeo yo les agradezco que hayan entrado al canal les vuelvo a pedir su atención a que se suscriban al canal a que activen la campanita de notificaciones hagan comentarios y este además compartan los vídeos porque en realidad luego es información importante que nos puede servir a muchísimas más personas compartan los vídeos en facebook en instagram mandan el enlace por whatsapp si quieres que alguien vea el vídeo este compártelo en tu facebook en tu muro en algún grupo en fin creo que es conveniente yo soy david ballesteros me despido de todos ustedes haciéndolo de la manera tradicional como lo hago casi todas mis finalizaciones de vídeos es diciéndoles es cuánto se le dice al juez vámonos chau chau